Quiero besarte la risa y sus notas cristalinas Colgándome de los labios parecerán campanillas Quiero besarte la luz que brota de tus pupilas Como será fría o cálida Lo mismo que cuando miras Sueño mi beso estuviera Lejos del radio en que gira Lo que después yo quisiera Bajo la noche, noche tranquila Besarte lo que ninguno hasta hoy Te besaría Aplausos Aplausos